¿Qué es la importancia del diagnóstico precoz de esta enfermedad? Con motivo del Día Internacional del Cáncer de Mamá, me gustaría llamar la atención o resaltar la importancia del diagnóstico precoz de esta enfermedad. Es necesario que las mujeres nos hagamos revisiones, autoexploraciones y además que no se nos olvide faltar a la cita de mamografía y ecografía dentro de lo que es el programa de screening o diagnóstico precoz de cáncer de mamá en una población normal. Es importante que si una mujer en su autoexploración nota la existencia de un nódulo en la mamá, debería de consultar con su médico para que se iniciaran las pruebas diagnósticas que son necesarias. Cuanto antes de diagnostiquemos el tumor, más posibilidad hay de curarlo con menos acciones, menos tratamientos y menos problemas y traumas para la mujer. También me gustaría resaltar que aunque el cáncer de mamá es muy frecuente, tenemos una serie de factores que son modificables que deberíamos de incidir en este gran día. Uno de ellos es el ejercicio físico y el segundo es muy importante los hábitos saludables e intentar evitar aquellos hábitos que no se consideran saludables. El ejercicio y la dieta nos ayudan a no desarrollar cáncer y en caso de desarrollarlo, tener una mejor respuesta a los tratamientos y una mejor calidad de vida. Por otra parte, me gustaría también decirle a las mujeres que el cáncer de mamá es una enfermedad que ha cambiado. Ya no se conoce como una palabra en singular cáncer de mamá, sino que ya hay un conocimiento de esos aspectos tanto biológicos, histológicos y una serie de tratamientos que van dirigidos a esta enfermedad. Es decir, es un claro ejemplo del empleo de medicina de precisión en la actualidad. Por tanto, deberíamos de tratar todos los cánceres de mamá de una forma muy específica, muy individualizada y dirigida al tumor y no al nombre. Gracias. 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 Gracias.